Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Saliendo de la Rutina. Hoy estoy en algo diferente chicos, porque no estoy en lo casual de los videojuegos, de estar jodiendo, de las bromas, los chistes y todo eso. ¿Por qué quiero dedicar este espacio? Para explicarle a los youtubers, a los blogueros, a las personas que crean contenido, a los creadores de contenido, que están comenzando la plataforma de YouTube. Es porque muchas personas siempre me están preguntando de que, mira Josué, ¿cómo es eso de YouTube? ¿Te pagan? ¿No te pagan? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para ganar sus lectores? Me hacen mil preguntas que siempre a veces son como que repetitivas, porque tienen la idea de ciertas cosas que en realidad son mitos. Muchas personas piensan que entrar a YouTube es simplemente comenzar a abrir tu canal, subir uno, dos o tres videos y ya está listo, vas a tener muchos suscriptores. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El problema está en que es mentira chicos, no consigues un montón de suscriptores a menos que cumplan ciertas condiciones. Una de las primeras es que, concha, le necesitas tener publicidad a alguien que ya tenga conocimiento de la plataforma y sepa moverse en ella, que sea reconocido y sea conocido con las redes sociales y te pueda dar publicidad, te pueda patrocinar, te pueda decir, mire, entre que este youtuber nuevo. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Es llamándote, ¿no? Que tiene videos, que tiene nuevo contenido y ta, 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 o que hayas participado con él y en sus videos y entonces la gente pasa viendo tu nombre. Necesitas tener ideas innovadoras, porque lo repetitivo no te va a resultar. Lastimosamente los temas que son tendencia no te van a ayudar chicos, porque está el problema de que si te usas un tema que sea tendencia, te vas a encontrar con la situación de verte aplastado por todos los usuarios de esos que ya son conocidos en la plataforma o en muchas redes sociales. Y sus temas van a quedar de primero, siempre de primero y los tuyos allá en el olvido. Sobre todo que mayormente las personas y todos los usuarios, mayormente, lo primero que hacen es agarrar y los primeros links son los seleccionados, son los que ven y van a estar viendo, no buscan el número 10. Es la la vez que lo hacen. Por eso es una situación sumamente difícil, porque tienes que tratar de ser un creador, no un plagiario o un limitador de estar agarrando contenido de otros y utilizarlo a tu conveniencia. Por ejemplo, esos usuarios que agarran videos de otros youtubers ya famosos y hacen recortes y eso y utilizan eso para poder generar un tema de conversación o un tema de discusión. No digo que no agarres contenido de otra persona y uses de ejemplo, o un tema que te importe tanto y concha le quieres explicarlo, pero no que todo tu video se base en el video de otra persona, porque estás plagiando. Y es difícil en la actualidad crear contenido desde cero, siempre va a haber alguien que tenga la misma idea que tú antes o después de ti y de repente se vuelva más famoso que lo que tú hiciste. Pero no se tiene que estar plagiando, simplemente que ya fue creado en otra ocasión, no creas que eres el innovador del mundo. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Es difícil conseguir sus lectores chicos, muy difícil, sumamente difícil, porque casi nadie te conoce en la vida sino tus amigos, tus familiares y alguna otra persona en tus redes sociales. Por eso el tema de subir contenido a las plataformas es difícil, no es nada fácil. Tienes que tener mucha creatividad, un buen equipo no es que tengas que tener alta tecnología, no es que tienes que tener mucho dinero para poder producir videos, vlogs de alta calidad. Simplemente una buena cámara, buena iluminación, que es lo más importante. Lo digo yo porque tuve muy malas experiencias con iluminación. Conseguir una lámpara o algo de iluminación es lo importante. Pero una de las primeras recomendaciones que te doy es la de luz, la luz del sol. Es gratuita, ilumina completamente casi, casi que completamente y te da suficiente visualización. O sea que te visualiza en la cara completamente y no tienes que estar alumbrando como por ejemplo en mi caso que me refleja aquí los lentes un poco y me afecta un poco. El problema de las personas como yo que producimos contenido gaming, gamer de videojuegos o lo que sea, es lo difícil de tener tecnología actualizada. Genera muchos costos, demasiado chicos. O sea hay que tener un equipo que sea lo suficientemente bueno para poder producir los juegos o reproducir o jugar con buena calidad. Algunos dirán que bueno que está hablando este si apenas llega a los 500 suscriptores voy llegando y que va a saber él. Pero quiero que lo intentes si vas a criticarme, crea tu canal de YouTube y comienza desde cero para ver qué tan fácil se te hace conseguir suscriptores. De repente triunfas y oye buenísimo de verdad me alegra sinceramente que hayas triunfado porque significa que lograste superar a muchos youtubers que se rinden apenas conseguir 100 suscriptores en un año. Porque mayormente los suscriptores que tienen son que si el primo, la prima, el tío, la hermana, el vecino, el amigo y más nada. Cuando ven que no pasan de los 100 y que se quedan estancados porque hay un periodo de tiempo ahí pequeño que uno se quede estancado. Aunque tú crees contenido innovador es difícil pero eso es lo que causa que muchos youtubers se queden atentos. Las altas competencias también de otros youtubers afectan mucho esto porque hay youtubers que son famosos, tienen alta tecnología, tienen equipo, tienen apoyo, tienen de todo para poder surgir. Pero las limitaciones te las pones tú mismo, de verdad, no es fácil. Mira cuando yo comencé tenía 30 suscriptores, no era nadie, yo soy enfermero, imagínate, de enfermero a youtuber, un gran paso. Y actualmente voy llegando casi a los 500, no es que tengo millones, no ha sido fácil, he tenido que subir muchos videos, pero poco a poco se va alcanzando. Una de mis recomendaciones es que agarres y crees contenido que te guste, que sea entretenido para ti, eso te permitirá que seas flexible y que puedas dominarlo. Y evitará que entonces te frustres cuando no consigas las visualizaciones o los likes o los comentarios que tú querías por todas las horas de esfuerzo de grabar, reproducir, que sí editar y todo eso. Eso evitará muchas frustraciones chicos porque te divertiste, pasaste el tiempo y aprovechaste ese tiempo para grabar y subir tus videos a tu canal de YouTube o a tu blog. Todas estas cuestiones son conceptos básicos para todos esos youtubers que ahorita en el 2019 tienen alta competencia y que hay muchas redes sociales que superan muchas plataformas, no voy a decir cuáles. Que aunque no consigan suscriptores van a disfrutarlo, van a estar pasando horas y horas grabando, subiendo miles de videos sin importar lo que suceda. Graben videos con sus amigos, jugando, disfrutando, poniendo una conversación, lo que ustedes quieran. Y va a evitar muchas frustraciones para ustedes porque si no, mira, les doy un mes que se quieren ir de la plataforma. Pero bueno mi gente, simplemente quería dar esto, son recomendaciones 2019. Aquí saliendo de la rutina, un youtuber, un bloguero, que contenido propio, tratando de hacer siempre contenido innovador, no será lo que buscan muchas personas en la vida. Pero me divierto, algunas personas se divierten, me dan sus comentarios, disfrutan del canal y la familia va creciendo. Bueno chicos, sin quitarles mucho tiempo, me voy a poner ahorita a grabar, que tengo unos pollitos ahí, que estoy pendiente. Y próximamente vienen nuevos episodios, no olviden chicos, disfrutenlo, jueguen, participen, colaboren con otros, no se den mala vida. Entonces nos vemos en otro episodio, hasta luego, bye bye.